Es verdad que China se está derrumbando, es verdad que su deuda externa equivale a un 300% de su producto bruto interno Es verdad que los sueños de dominar al mundo de los chinos están siendo truncados y en sus últimos días Todo esto afecta para bien o para mal a la industria automotriz y hoy vamos a aprender cómo Y vamos a hablar por un segundo de qué autos de repente no deberías comprar si tomas esto en consideración ¡No! ¡Los chinos no! ¡No! ¡Alguien debe detenerlos! ¿Eric? ¿Estás teniendo otra pesadilla con los chinos? Para comprender todo el panorama geopolítico que tiene que ver con la economía china y la industria automotriz Que al final del día la industria automotriz china se está convirtiendo en un titán y afecta a toda la industria automotriz a nivel mundial Tenemos que comprender algunos datos interesantes Por ejemplo, en 2018 se establecieron prácticamente 51.000 nuevas empresas en China Todas estas o la gran mayoría con capital extranjero Para el año pasado, 2023, solamente se establecieron 1.200 nuevas empresas en China Este año 2024 solamente se han establecido 250 y tantos nuevas empresas en China Y es que la economía china parece estar pasando por un momento incómodo Damas y caballeros, en este momento Estados Unidos tiene una deuda externa Equivalente a un 156% de su Producto Bruto Interno Y para todo el mundo eso quiere decir que es el fin de Estados Unidos y que se está derrumbando un imperio ¡Vamos a morir! Mientras tanto en China, tal vez no todo el mundo lo sabe, pero el mismo dato equivale al 300% de su Producto Bruto Interno Señores, estamos hablando de un mercado caracterizado por la sobreproducción ¿Han notado que en China hay un millón de reportajes que te muestran las ciudades fantasmas en este país? Ciudades que tienen edificios, que tienen casas, que nadie habita Y es que la sobreproducción es una muy bonita técnica que ha utilizado el gobierno chino Para enamorar a los inversionistas extranjeros A eso se le llama estrategia De hecho, lo vienen haciendo también en la industria automotriz Y hemos hablado una y mil veces, por ejemplo, del caso de BID y de otras muchas marcas de coches chinos Que han producido indiscriminadamente coches eléctricos que al final aparentemente no se venden a nadie Y terminan abandonados en enormes campos verdes de coches eléctricos económicos Que nadie nunca usó, pero alguien compró aparentemente en algún momento Y todo esto los ha colocado en la cima del mercado donde se venden más coches eléctricos en el mundo Pero al final del día, ¿verdaderamente alguien compró todos esos coches eléctricos? Parece que no Tenemos que hablar también de la tasa de desempleo joven en China Que viene subiendo escalonada y alarmantemente Posicionándose actualmente como en un 21% O sea, uno de cada cinco jóvenes chinos no tienen empleo En un mercado donde supuestamente está toda la economía del mundo y toda la industria del mundo ¿Cómo es eso posible? Y claro, por supuesto, no podemos dejar de mencionar los BRICS Esta coalición de países que pretenden desdolarizar el mundo Fierados por China ¿Cómo China puede liderar este nuevo mundo, este nuevo orden? Si aparentemente es un gigante con pies de barro Capitalismo, ahorro y trabajo duro Bueno, primero a lo nuestro Todo este tema de la crisis económica en China está haciendo un boom en este momento Y es que se ha inflado una burbuja muy grande Una burbuja que en algún momento tiene que explotar Y el enorme imperio de China podría estar a punto de llegar a ese momento Y es que tal vez no han logrado ver más allá de sus narices y de su conflicto con Estados Unidos O tal vez se han buscado el conflicto en el lugar equivocado Y es que el 50% de la inversión de las empresas chinas viene de inversionistas extranjeros Europeos y estadounidenses en su mayoría Y buscan esta guerra contra ese mundo que son sus más grandes clientes Es una estupidez Vamos a ponerlo fácil como para que todo el mundo pueda entenderlo Tomemos como ejemplo a México México es un país que todos sabemos que siempre ha tenido una excelente relación comercial con Estados Unidos Pero nunca una tan buena relación amical con Estados Unidos Al final del día Estados Unidos es el más grande cliente de México Y México al estar al costado también es un gran cliente para Estados Unidos Y un gran proveedor de mano de obra Entonces ¿Qué pasa? A pesar de que el señor AMLO es uno de los grandes admiradores de los BRICS Y de lo que hace China, de lo que hace Rusia ¿Qué pasó cuando se le preguntó si México se uniría a los BRICS? Pues dijo literalmente que esa no era una posibilidad Nosotros no vamos a participar Y es que claro, al final del día ¿Cómo no le vas a dar la mano a tu más grande cliente? Es una locura Pero es una locura que aparentemente los chinos han querido incursionar No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Y han buscado competir en ligas para las que por supuesto están capacitados y armados para competir Pero tal vez han competido de la manera equivocada Esto, damas y caballeros, se va a comenzar a reflejar en la industria automotriz tarde o temprano Primero, tenemos en cuenta la mano de obra china Que es el gran, gran factor a favor de que las marcas de autos se vayan a producción en China ¿Qué está pasando actualmente en la industria automotriz? Bueno, no actualmente, desde hace ya como 30 o 40 años ¿Qué es lo que cada vez vemos menos en una planta de producción de coches? Así es, seres humanos O sea, mano de obra Cada vez son más las maquinitas que construyen los autos Entonces, ¿qué es lo que tiene que ofrecer un mercado? ¿No? Si tú dices ya, me van a traer a mí la fábrica de este coche ¿Qué gano yo si ya no le van a dar trabajo a mi gente? Juegos de azar y mujerzuelas Por supuesto, gano tributos, gano impuestos Entonces en este momento y tal vez en el mundo Uno de nuestros jugadores fuertes está siendo Y creo que evidentemente ya, México Y ojo, no es el único, eh México, Colombia, Perú Próximamente tiene confirmada la producción de algunas marcas de autos Justamente China Para comenzar a producir para esta parte del mundo Pero México en este momento, aquí en América Es el nuevo caballito de batalla a observar Eres grande, Drake Y es que su gobierno está entregando buenos beneficios tributarios Al empresario extranjero que está poniendo producción en su país Y además tiene la super archimega ultra ventaja De estar al costado El que sigue siendo el mercado más importante del mundo Hay que entender lo siguiente, damas y caballeros En la producción de coches no existe nada más importante que los costos Por supuesto que es más caro llevar un coche de China a Estados Unidos Que de México a Estados Unidos Está mucho más cerca La cantidad de mano de obra que pueda ofrecer un mercado Es cada vez menos relevante Porque repito, ahora todo lo hacen robots Todo lo que necesitas son operarios Operarios que puedes capacitar en México o en China O en Dubái o en donde te dé la gana El factor X lo van a poner los beneficios tributarios Que te ponga el mercado per se Para poner tu planta de producción ahí Y muchos van a decir Ya, pero China tiene unas bajo la manga para su industria automotriz Tiene los BRICS Los BRICS eventualmente van a hacer que incluso mercados como México Se arrodillen ante China Y comiencen a producir para ellos Y ya no para los gringos Haces otro chiste como ese y te vas de aquí No, no, eso es completamente improbable El propio López Obrador dijo Que no es un camino viable No es una opción, no es una posibilidad Que México se una a los BRICS ¿Por qué? Básicamente porque Pues Estados Unidos es un más grande cliente Y no tienes ningún motivo para dejar de darle la mano A tu más grande cliente sobre la tierra Va a salir un montón de anti-Estados Unidos A decir Pero mil veces prefieres estar con China y Rusia Que con Estados Unidos ¿Por qué? Si Estados Unidos está a tu costado Es el mejor aliado que has podido tener en la historia de la vida Agradece la posición privilegiada que tienes Porque tu país está ahí Y no trates de ponerte creativo Cuando no hay la necesidad de hacerlo Oye, si tienes una compañera Debes serle fiel Y en tu caso dar gracias México lo que tiene que aprovechar ahorita Es la oportunidad de tomar toda esa producción de marcas gringas Que ven la posibilidad de poner en México Plantas de producción con mano de obra económica Como la tendrían en China Pero al costadito Con costos de transporte mucho más económicos Y buenos beneficios tributarios Como los que puede darles China Los propios chinos se están dando cuenta de eso Se está convirtiendo en un jugador grueso de la industria Y ahora, ¿Cómo todo esto nos afecta a nosotros los consumidores finales? Primero, van a notar Que si hace 10 años teníamos una planta de producción de una marca china en China Y nos llevan baratos Ahora también la vamos a tener en Perú Y en Colombia Y en México ¿Esto qué quiere decir? ¿Perú, México y Colombia van a suplir a Perú, México y Colombia de coches? ¿Los tres a la vez? No, por supuesto que no Perú probablemente se va a encargar del mercado sur de América Colombia el mercado central México el mercado norte Entonces, ¿Qué pasa? Recordarán este término hace algunos años Microfábricas La ventaja de tener microfábricas es que no tienes una enorme titán de producción Que suple de un producto a todos los países del mundo Sino que tienes pequeñas fábricas Con posiciones estratégicas que suplen a mercados regionales Y como ahora todo está automatizado La calidad de la mano de obra no tiene por qué verse afectada Y este concepto de la microfábrica Es la mayor amenaza para la industria automotriz china ¿Por qué? Porque su gobierno tiene injerencia en todas y cada una de las marcas de autos chinos que hay en el mundo Y si no abren los ojos rápidamente y comienzan a hacer lo que están haciendo los gringos Que es la diversificación de plantas de producción Justamente para aventajarse de este concepto de las microfábricas Ellos se van a quedar sentados esperando a que su mano de obra es lo máximo Y que todo el mundo venga a construir con ellos Y la gente ya lo va a dejar de hacer Porque ahora las marcas van a tener una fábrica para el este de Europa Otra para el oeste de Europa Otra para el norte de Europa Otra para Sudáfrica Otra para el norte de África Otra para el Medio Oriente Otra para este país en Asia Otra para este otro país en Asia Y esta para otro país de Asia Y tres para el norte, centro y sur de América Ya no fábricas titanescas Pequeñas, controladas Direccionadas a un público objetivo A un mercado Que les va a permitir también direccionar mucho mejor su producto, ¿no? ¿Quién no ha dicho alguna vez ¿Por qué traen este coche a mi mercado si nadie lo compra? En lugar de ese coche deberían hacer otra cosa más acorde a mi mercado Pero como mi mercado es pequeño A la marca no le importa Y no nos toma en cuenta para los vehículos que hacen Eso se acabó con las microfábricas Siempre ha habido vehículos para ciertos mercados, ¿no? Como por ejemplo el Gol Que era un mercado de países emergentes latinoamericanos Ese coche no se vendía en Estados Unidos No se vendía en Europa Ni en ningún mercado del primer mundo Si era inseguro, pero también era económico Y era apto para nuestros mercados Ahora, hay un montón de vehículos que de repente a México no le sirven para nada Y no son muy afines con el público objetivo mexicano Pero si le sirven a Perú o si le sirven a Chile Viceversa Cada mercado va a poder tener su line-up específica de coches Según sus gustos y necesidades en cuanto al público objetivo Esto va a optimizar mucho más la venta de automóviles en la industria automotriz Bajo mi punto de vista Esto es un gran enemigo para China Pero un gran aliado para la industria en general Así que damas y caballeros Yo no digo que sea el fin de China como muchos están diciendo por redes sociales Pero si digo que es el fin de una era en donde se depende al 100% de la mano de obra económica china Ya no es 100% indispensable Y si no hacen algo, si no sacan algún as bajo la manga Y siguen dependiendo únicamente de su único estandarte mano de obra barata Van a joder y se van a quemar Porque hay muchos otros mercados emergentes que están tomando la aposta Y tienen muchas ganas de trabajar Y buena intención de inversión extranjera que recibieron Donde podrían estar naciendo los nuevos titanes de la industria automotriz del futuro No lasmes a ver tu opinión en los comentarios Les voy a poner una polémica Y a ver, fuera de nacionalismo, fuera de amor a Latinoamérica y la p*** Vamos a ser sinceros Y yo creo, yo personalmente creo mucho en nuestro mercado En la fuerza laboral del mismo Pero sinceramente y cuéntame por qué Crees que Latinoamérica tiene la capacidad Y con Latinoamérica hablo de México hasta abajo, hasta Chile Tiene la capacidad de abrazar toda la industria automotriz con estos conceptos de las microfábricas Y comenzar a ser la nueva sede de las marcas de coches Y destronar a China Como un jugador inesperado y que aparece de la nada Y ojo, no estoy hablando de ciencia ficción ni de lo que yo quisiera Ah, sino de cosas que verdaderamente están pasando Las marcas de verdad están viniendo a producir por aquí Y masivamente ¿Y crees que tenemos la capacidad de destronar a China como los reyes de la producción de coches? Hazme saber tu opinión en los comentarios Y suscríbete si te ha gustado este video Sí, hazme también en Instagram como El Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como El Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido El Dios de los Autos Chao